Buenas tardes a casi todo el blog, a casi todo el continente americano, buenas noches por acá en Europa y en general pues nada, mis mejores deseos para todas las personas de acuerdo a la franja horaria donde estén. Mi nombre es Eduardo Figueroa, voy a estar hoy, bueno solo me estará acompañando Luis, pero de reposo desde su casa, estoy un poco indispuesto, un poco afónico por todas estas gripes y todos estos virus que están pues dando, pero igual tenemos una agenda que vamos a ir desarrollando de acuerdo a, bueno pues como todas las semanas, no, a todas las cosas que han ido ocurriendo y que van causándonos asombro y van causándonos interés. De acuerdo al área en la que nosotros nos manejamos o de acuerdo al área en la cual nosotros pues tengamos el deseo de conocer, en este caso principalmente en la política venezolana, un poco de la geopolítica a nivel mundial. Para empezar el programa yo quiero hablar referente a, bueno siempre nosotros estamos leyendo los comentarios que hay en el canal de factores de poder en nuestros videos y hubo un comentario que me llamó la atención la semana pasada y es un comentario de una persona que nos dice, ahí es como una cierta, o una crítica directa, donde dice que al Luis y yo haber estado presos seguramente hay videos de nosotros, de contenido sexual, pues que, pues que se yo, que abusaron de nosotros o que estamos desnudos o que se yo, y que por esos videos a nosotros nos, digamos que nos obligan a hablar en contra de María Corina Machado. Nosotros hemos dicho en varios programas que contra la persona de María Corina Machado nosotros no tenemos nada que de hecho nos parece una persona con una solvencia moral y de hecho es un gran activo, un gran baluarte que resulta para estos reductos de oposición, pero sin embargo nosotros como buenos ciudadanos hacemos el ejercicio de la crítica a los procesos que se están llevando porque definitivamente van a, todo indica que van a desembocar en mayores consecuencias. Hay que tomar en cuenta, y si nosotros llevamos una línea de tiempo, partiendo desde, vamos a redondearlo desde el 2000, el desarrollo y el detrimento de la nación y el progreso de este monstruo, el desarrollo de este monstruo del chavismo, de esta narcodictadura comunista, ha sido por quinquenio, del 2000 al 2005, nosotros podemos ver claros bloques del 2005 al 2010, y así, del 2010 al 2015, y del 2015 termina ese quinquenio con lo que fue el interinato, y ya a finales del 2019 se veían sus costuras. Del 2000 al 2025, desde lo particular, yo creo que ya las cartas están echadas, y si, pues, hacemos ese ejercicio, en cada quinquenio vamos a ver cómo fue el aumento de la migración del éxodo en Venezuela, causando realmente, y está en número, la mayor movilización, la mayor cantidad de movilizados en la historia de la humanidad, estamos hablando de casi un tercio del país. Volviendo al tema que nos hacen en, al comentario que nos hacen en el programa anterior, miren, sí, a nosotros, cuando nos hacían requisas, nos desnudaban, nos arrodillaban, nos golpeaban, bueno, nos hacían una serie de cosas. En lo particular, nunca fuimos, nunca fui, al igual que Luis, nunca fuimos abusados sexualmente. Pero en caso de que lo hubiésemos sido, eso para mí no representaría ningún, digamos que, un punto para yo decir, bueno, sí, yo voy a cumplir las órdenes del chavismo, porque tienen una foto, una grabación mía, desnudo. De hecho, si en algún momento sacan las grabaciones de las requisas que nos hacían, y cuando nos desnudaban, y nos tiraban en el piso, y nos arrodillaban, bueno, realmente eso para mí no representa vergüenza alguna. Yo estaba allí por ejercer mis derechos, perdón, mis deberes, como ciudadano, y además mis deberes constitucionales. Entonces, para mí realmente eso es una condecoración. Lo preocupante es que cuando no se comparte la visión o estos fanatismos efervescentes hacia un movimiento político, nosotros copiamos, cuando digo nosotros, la mayoría de las personas copiamos lo que hemos venido criticando en el chavismo. Y definitivamente no podemos hacer eso. En democracia uno tiene que intercambiar opiniones. En democracia uno tiene que aceptar la opinión del contrario. Y así como algunas personas me dicen, Eduardo, pero es que yo veo una solución electoral. Bueno, yo le doy mis argumentos y la persona me da sus argumentos. Y en algún momento, pues como yo digo, me comeré mis palabras. O la otra persona, bueno, dirá, mira, Eduardo, tenías razón. O yo le diré, bueno, mira, Mané Corina es presidente y Venezuela está mejorando tremendamente. Gracias a Dios me equivoqué. Pero en mi particular, que me dediqué desde hace bastante tiempo a estudiarme y a cultivarme en el área política y en el área económica, ya yo voy llevando lo que son mis análisis sustentados en números, en métodos, en ciencia. Y no nada más yo. Hay personas ilustres, hay personas con un tremendo brillo académico que lo hacen y los resultados de la ecuación dan a lo mismo. Si sale algún fenómeno y pues no es lo que se proyecta, pues estupendo. Pero todo indica a que vamos a otro gran atolladero, para no decir a otro gran desastre. Bueno, ya pasando la página de esto, hablemos un poco antes de meternos en el tema de Venezuela, porque el fin de semana ocurrió algo interesantísimo, que fue la entrevista de Tucker Carlson a Putin. Y luego, creo que fue el mismo día, creo que ni poniéndose de acuerdo hubiese salido de esta manera, hay unas declaraciones del presidente Biden respecto a lo del fiscal Robert Hur, si no me equivoco es el nombre, sobre, bueno, sus condiciones, o donde él pone el tele de juicio, las condiciones para él ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Esto nos deja un contraste un poco agrio sobre de cómo se están llevando las cosas a nivel mundial, sobre todo quien está, pues, arriando, ¿no? Estos grandes corceles o estas grandes potencias, como viene siendo Estados Unidos y Rusia. Y termina siendo preocupante. Putin, pues, muestra una agudeza mental tremenda, también una capacidad, bueno, yo creo que de mimetizarse y convertirse en lo que las personas quieren escuchar, y eso es tremendamente preocupante, porque los sociópatas, pues, son así. Y de sociópatas sabemos los venezolanos que tenemos un país minado de sociópatas. En estos próximos minutos, yo quiero recordar algunas cosas. También tomando en cuenta que nosotros somos tremendamente caústicos y críticos con los sectores de oposición, que realmente no vienen siendo de oposición, nosotros queremos recordar cuáles, y hablo en plural porque para mí Luis está acá, y muchas personas que comparten, que están, digamos, haciendo seguimiento, no solo de este segmento, que a fin de cuentas es una ventana, sino de los proyectos y de toda esta carrera que muchos venimos desarrollando en pro del país y de buscar soluciones, ¿no? Y es lo siguiente. El chavismo es una gran tragedia que ocurrió en todo el continente, y yo creo que ya ha ido abarcando hasta otros continentes. Entonces, además es una tragedia contagiosa. Hace poco, Gustavo Togarro, yo he ido publicando lo que es un documental estupendo que se llama El chavismo como la peste del siglo. Y es así, y hay que recordarlo, ¿no? Nuestro principal, nuestro único objetivo es lograr que este movimiento terrorista, y no es un movimiento político, y ahí viene el error de que todavía lo vean algunos como un movimiento político, de que este movimiento terrorista, de que este gran desastre, de que este narcocartel redundando, de que este grupo de delincuentes que se atornilló al poder, pues pueda ceder. Para hacer esto, nosotros, yo voy a comparar un poco, ¿no? Haciendo una analogía. Es como que nosotros estemos denunciando a un ladrón, a un criminal, y lo estemos denunciando ante un policía y ante un juez que a nuestras espaldas, pues se da besos y permite y llegan a una negociación con ese delincuente. Entonces, hasta que no salgamos, lo primordial entonces es salir de ese policía y de ese juez para colocar a personas objetivas, a personas de fortaleza moral y de compromiso, o además con la causa, con su país o con la humanidad en general, para luego poder ir en contra del delincuente. Si nosotros, y esta analogía es porque si nosotros no logramos romper este gran anillo que ha sido el G4 y muchos de sus aliados, nosotros no vamos a poder llegar a la raíz del asunto, que es el chavismo, y poder salir de ello. Y para hacerlo, pues, bueno, hay muchas opciones, si las hay, se han ido desarrollando, porque así como el problema tiene muchas raíces, y todas esas raíces llevaron al chavismo al poder, también hay muchas soluciones, claro que las hay, pero para tomarlas, desarrollarlas y ejecutarlas, definitivamente tenemos que salir de las personas que nos van protegiendo. Pero, volviendo al tema del chavismo, yo quiero recordar algo de lo que ha sido en todos los ámbitos el desastre del chavismo. A mí me gustan mucho los números y no me da el tiempo para ir abarcando a detalle todo, pero yo aquí anoté algunas cosas y digamos que las fui resumiendo. En agricultura hay personas que afirman que en tamaño se equipara al Estado Hualco de todo el terreno que se ha convertido en un terreno baldío, en tierra quemada, desde que el régimen, desde que la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ahora tomó el poder. Es decir que en alimentación hay una desnutrición, hay personas que están haciendo algunos estudios, de hecho la Unión Europea creo que está financiando algunos estudios, donde se habla de la ingesta de proteína en Venezuela. Hay un nivel de desnutrición tremendo y hay una generación, o quizás ya dos generaciones, que están en un punto de no retorno, porque para el desarrollo cognitivo nosotros necesitamos, y está en la evolución, ingesta de proteínas, una carga proteica fuerte, que en Venezuela estamos en los mismos niveles de 1938. ¿Por qué es muy difícil? La persona que lo niegue, pues realmente va en contra de toda lógica y de toda realidad tangible. Además de hecho de eso tenemos una despoblación, porque lo que ha ocurrido en Venezuela es una hecatombe, es una tragedia que ha hecho que 8.200.000 venezolanos, de acuerdo al último conteo, y va pues obviamente en incremento, se vayan de su país, atraviesen selvas donde mujeres con niños en brazos dicen, yo prefiero correr el riesgo de que me violen en una selva que mantenerme en Venezuela. Entonces, bajo todo esto, a mí me parece enfermizo, por ejemplo, que ha dejado cabello, Jorge Rodríguez, Tarek, obviamente Maduro, y todo lo que es esa camarilla de personas, hablen, salgan siempre en cámaras hablando como de un país normal, cuando las personas literalmente están muriéndose de hambre. Si nos vamos al tema de salud, los hospitales de Venezuela son una película de terror. Si nos vamos al tema educativo, hace poco veía que más de 200.000 centros educativos privados han cerrado en los últimos años. Bueno, o desde que inició todo lo que ha sido este desastre de la revolución en el sector militar. Bueno, una fuerza armada de punta de lanza en el 99, cuando llegó el gran genocida de Hugo Chávez, y ahora se convirtió en una montonera de personas mal alimentadas, de personas con algunas con un compromiso ideológico, algunas que siguen allí. Aún no sabemos por qué, y les recomiendo un documental que se llama Aquellos hombres grises, y habla de los batallones de personas normales, que se convirtieron en pelotones de fusilamiento contra los judíos. Y un hombre de familia, pues pudo convertirse en el ejecutor de una madre, que cargaba el pecho a su hijo. Y porque así son las dictaduras, y así va a, sin darse cuenta, pues las personas van haciendo ese desdoblamiento. Y hay un punto de no retorno. Además que yo estudié psicología social por ese, estando preso por ese deseo de comprender, cómo la persona puede aceptar, y puede ir, eso, desdoblándose, separándose de un yo primigenio. ¿A qué voy? Miren, hay personas, y eso lo podemos ver en todos los ámbitos, que están comprometidas con el régimen, que dejaron de ser lo que son. Sencillamente, las personas que en un momento fueron, y que en un momento conocido, esas personas murieron, y eso hay que entenderlo. Porque ellos llegaron a un punto donde dijeron, o me desprendo de este yo, que me ata a la razón, o sigo este camino con el régimen, que seguramente me dará dinero, me dará prebenda, o a lo mejor nada de eso. Pero bueno, yo considero que ese es el camino, y ese es un punto de no retorno. Y por ejemplo, ustedes ven, pueden ver la carrera de Tarek William Saab, yo me imagino, que él que fue en los 90, y a finales en los 80, defensor de los derechos humanos, él en un momento, tuvo que desprendirse y decir, ya yo no puedo seguir esto, yo me voy a convertir en el verdugo, en el cerdo, pues alcahuete, en los comunistas, y así entre muchas otras personas. Yo hablo de un ejemplo, yo estudié con Román Maniria, que ahora es uno de los grandes banqueros del régimen, cómplice de todo este desastre, y fuimos muy amigos, muy amigos. Yo en mi necedad, y en mi desespero, en algún momento, que tuve a mi papá muy enfermo, había salido ya en libertad, y estaba, pues, buscando maneras de, de operar a mi papá por una, una dolencia que tenía, yo por necedad, y por estupidez, intenté contactarlo, y la respuesta de él, a un tercero, fue, eh, tenemos un bloqueo, y no, no, no podemos conseguir insumos médicos, y yo ahí entendí, esa fue la gran cachetada, que me dio la vida para entender, que definitivamente, las personas que nosotros conocimos, antes del chavismo, que ahora son chavistas, murieron, desaparecieron, y ahora están cerdos, de dos pies, pues nada, bebiendo y comiendo, esa es la, la, la cruda realidad, aquí he notado otras cosas, eh, para ir recordando, no, lo que es el sector productivo, y para reducir, para resumir todo, yo hablo del plan Marshall, del plan Marshall, se, se dice que, fueron aproximadamente, 600 billones de dólares, y, eso es casualmente, el dinero que se, que se produjo, en Venezuela, en los últimos 20 años, sobre todo, en el boom petrolero, hay un premio Nobel, de economía, en el 2015, donde él, bastante, un tipo bastante, positivo, y un tipo bastante optimista, y él dice que, en los últimos 30 años, toda la humanidad, hasta los países en África, han tenido un desarrollo marcado, pero cuando vamos a Venezuela, no ha pasado así, cuando nos vamos a los países, donde se inquistó el comunismo, no fue así, es decir, que los 30 años, de mayor producción, de mayor desarrollo, de mayor evolución, en todos los ámbitos, del mundo, el chavismo, pues los tiró a la basura, y convirtió a Venezuela, en esta barbarie, actual, todo eso, hay que recordarlo, porque, entonces, nosotros creer, y todavía, por esta fe ciega, y esta esperanza ciega, que, el chavismo, va a entregar, en un proceso de elecciones, es algo, que raya, que raya, que raya, que raya en locura, porque la esperanza, cuando se exacerba, puede terminar muy bien, en locura, hay un twitter, que ayer publicó, Neomar Hernández, y yo me voy a permitir leerlo, sin haberle pedido permiso, porque, está estupendo, y el tweet de él, fue lo siguiente, lo peor, de esta película, es que cada día, el chavismo, hace su mejor esfuerzo, para demostrar, que no dejarán el poder, y quienes se oponen, yo haría un paréntesis, quienes se le oponen, haciendo ejercicio, de la política, hacen su mejor esfuerzo, para huirle, a esa verdad, también, entre muchas críticas, que nosotros hemos recibido, nos decían, si, todo lo que ustedes dicen, es verdad, pero nosotros tenemos esperanza, porque no aguantamos más, y no podemos hacer, un proyecto de mediano, o largo plazo, los venezolanos, hemos ido brincando, de proyectos, de corto plazo, en corto plazo, volviendo, a lo que decía, al principio del programa, de cómo se ha ido desarrollando, la política en Venezuela, en bloques de cinco años, ya yo estoy proyectando, y muchas otras personas, están proyectando, que realmente, en corto plazo, no se va a poder solucionar nada, y que entonces, lo que queda, es prepararnos, para el próximo quinquenio, que viene del 2025, al 2030, al que le gusten los gráficos, puede hacerlo, de cualquier manera, y verá, donde, donde, se cruzan, las curvas, en otro, en otro orden de ideas, pero manteniendo, la misma línea, en estos, puntos, que nosotros fuimos, desarrollando, también está el tema, de, lo que ha sido, este, brutal alarde, de brauconería, que ha hecho, el régimen, deteniendo, a la objetora de conciencia, defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, y a su familia, además, haciendo prácticas, muy, digamos que, muy presentes, en estos sistemas, autoritarios, y además, de cortes genocidas, como fue, el nazi, o como fue, el, el stalinismo, y antes de esto, bueno, muchos otros, y después de esto, pues, muchos otros, ejemplos, tenemos, esperemos que, en algún momento, nosotros, podamos decir, quizás, nuestros nietos, o nuestros hijos, porque no digan, ya esto no, no ocurre, en el mundo, y por eso, es que nosotros, tenemos que, que trabajar, y que prepararnos, para lo que venga, de verdad, que yo espero, que, que todo, pues, nos sorprenda, positivamente, y que, los números, el método, los argumentos, los antecedentes, que nosotros tenemos, de nada sirvan, y tengamos, bueno, sorpresas, y obviamente, sorpresas, esperadas, que es la democratización, y la humanización, la reciudadanización, de nuestro país, ya para terminar, pues, aprovechar, para solidarizarme, con todas las personas, que están siendo víctimas, repito, de, de este, brutal, y desatado alarde, de brauconería, que ha hecho el régimen, y mi solidaridad, para los familiares, y los presos políticos, para la familia, de Rocío San Miguel, y de todas las personas, que de una u otra manera, padecen, que venimos siendo, todos los venezolanos, a manos del régimen, para la semana que viene, seguramente, ya Luis, estará repuesto, muchísimas gracias, por mantenerse, con nosotros, y nos mantenemos aquí, siempre trabajando, en pro del país, siempre trabajando, en pro de comunicar, y de ser venezolanos, de la mejor manera, superando, pues, nada, toda esta cantidad, de complejos, de problemas, de barbarie, que a veces, pareciera que, que pudieran arropar, nuestra, nuestro origen, nuestro, nuestro orgullo, de ser venezolanos, y realmente, no, no se puede, pero está en cada uno, de nosotros, hacerlo, y no, no es nada más, con esperanza, y, y pues, con optimismo, porque el optimismo, sin, sin acciones, definitivamente, es huérfano, nosotros necesitamos, eso, en marcar, todos los días, salir a ser nuestra mejor versión, y a ser ciudadanos, aún, fuera del país, muchísimas gracias a todos, que tengan excelente tarde, excelente día, excelente noche, nos vemos la semana que viene, ha sido un gusto, como siempre.